Muy bien, son las 10 y 39. Vamos a alegrar ese ánimo, Mauricio. ¿Qué están haciendo en este momento ustedes que están en casa? Queremos escucharlos. Llámenos al 212-4100-212-7165. Los acompañamos aquí desde Encendidos y compartamos consejos de cocina, ¿no? Los leemos, ¿ah? Los estamos leyendo. Ahora precisamente yo veía la refrigeradora en la mañana y decía, bueno, esto hacia el fin de semana va a colapsar, pero no voy a salir al mercado antes y no voy a tratar de quemar hasta el último cartucho, es decir, hasta la última lechuga, espinaca o verdura que hay en mi refrigeradora. Es lo mejor en estas circunstancias. Sí, yo creo que hay que ser creativos y de repente hay que rotarse esa tarea. Si alguien no cocinó nunca, ahora tiene un desafío de hacerlo, ¿no? No siempre entrar en la rutina es lo más saludable. Yo creo que romper la rutina y se cambian las tareas en la casa. O sea, a ver, el que nunca cocinó, le explicas y que lo intente. Algo saldrá, ¿no? No creo que los fideos se quemen. No, bueno, 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 puede pasar. ¿Tú crees que ese nivel ya, a cochar pasta, qué nivel de dificultad tiene del 1 al 5? Puedo dar fe de gente a la que se le han quemado los huevos duros. Exacto, wow, increíble. Ahí sí estamos perdidos. Entiendo que no los puedan pelar, porque eso sí tiene un grado de dificultad, pero zancochar huevos ya no te pases. ¿Existen esos seres? Sí, pasa, pasa. Vamos a conocerlos a través de la línea y vamos a tratar de ayudarlos. El tema es ayudar, orientar, dar propuestas nuevas. Apenas mencioné ayer que traten de tener provisiones para las dos semanas, ya un puré de papa, ¿no? Y vayan usándolo progresivamente. Una señora me ha escueleado. Porque no se congela. Me ha escueleado en mi red, en mi muro y me ha dicho, hijito, me encanta cuando las señoras en ese tono maternal se acercan y me dicen, ¿Qué te dijo? Hijito, no puedes hacer eso porque la leche se malogra con el calor. Entiendo que hay lugares donde no tienen refrigeradora. También hay que ponerse en todos los escenarios, ¿no? En todos los escenarios. Pero donde haya refrigeradora, también existe la posibilidad que hagas el puré de papa, ¿no? Y no le pongas leche, sino que conforme lo vas a servir, incorpora la leche. No, en realidad, no se me logra si está refrigerado. Y también estoy pensando en la gente que es intolerante a la lactosa. Lo pueden hacer con un fondo de pollo. También, con caldo de pollo. Con caldo de pollo, ¿no? Y así, yo pienso que todo tiene remedio, mi querida Mabel. Todo tiene remedio, menos la muerte. Así es que vamos a encontrar salidas. Entiendo, hay gente que cocina el mismo día porque tiene esta sensación de frescura, de inmediatez y que no comulga con la, no sé, la vida contemporánea que es congelar la comida, ¿no? No les entusiasma eso. Vamos a ver qué hacemos día a día y nos vamos a poner en todos los escenarios. Casa con refrigeradora, sin ella. Casa, finalmente, que tiene gente que no cocina nada, como tú has escrito, que se le queman literal los huevos duros. Pongas a cochar huevos, se quemaron. Mira, me parece que le ha pasado a alguien cercano a mí que se está riendo y por eso no se atreve a confesar sus secretos mejor guardados. No, pero es que yo tengo que contar porque hay circunstancias y eso pasa porque me olvidé. Me olvidé, estaban los huevos encochando y me olvidé. Y bueno, recién me di cuenta cuando comenzó a salir el olor. Quien tiene buenos tips para nosotros es José Verano. Él es un chef reconocido y que, por supuesto, va a compartir con nosotros todas las consultas que ustedes nos hagan a través de los teléfonos. Lo lindo de la vida de José Verano es que ha crecido con un padre pescador y que se ganaba la vida vendiendo ceviches. Y una madre que se ganaba la vida haciendo anticuchos y postres tradicionales. Entonces la infancia de este niño, ahora adulto, José Verano, es privilegiada porque ha tenido un paladar recontraentrenado con padre pescador y madre que se ganaba la vida vendiendo comida en la calle. Luego se volvió un chef profesional y tiene un espacio muy exitoso que se llama Tradiciones, que ahora está cerrado obviamente, pero él es un lujo que nos asista y nos dé ideas porque es creativo, está en los zapatos del ama de casa, sabe cómo es estar aguja, cómo es no tener el suficiente presupuesto y sobrevivir. Es muy chévere, José, y le agradecemos que estén encendidos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Buen día. Alegre escucharlos. Gracias, José, por atender nuestra llamada y darle ideas a las personas que tienen ya las cosas compradas y están buscando un pretexto para salir. Lo que queremos es que no salgan y con lo que hay, ¿no? Resuelvan. Cocinar. Exactamente, con lo que hay. Por ejemplo, una señora nos decía que su puré de papa, si lo hace para 15 días con la leche, se le malogra, ¿no? Ya. ¿Qué salidas le das a ella? A ver, dependiendo primero que nada la cantidad de personas que estén en la casa. Ya yo, por ejemplo, estoy cocinando para cuatro personas. Estamos haciendo, bueno, almuerzo y cena. Estoy tratando de cambiar diaria la comida. Pero si vas a congelar el puré, lo ideal sería de que lo porcionen. O sea, de que no lo tengan racionado y sin leche. Sin leche y sin mantequilla, si es posible. Mi pregunta, si le pones leche y mantequilla y lo congelas, ¿cuánto tiempo aguanta congelado? Bueno, la comida congelada te aguanta buen tiempo. Te aguanta semanas, incluso hasta meses. Eso no... El detalle es que una vez que tú lo descongelas, ya no lo puedes volver a congelar. No, ya no. Ahí te lo consumes completo. O sea, que lo que tú dices de porcionar y congelar es saludable. Pero hay gente también, como tú, José, que no es partidaria de congelar porque tienen la convicción de que se pierde el sabor, se pierde el encanto, las fibras se rompen, ¿no? Sí, sí. Y pasa bastante. Pero digamos que son tiempos en los que nos tenemos que adecuar, ¿no? O sea, no nos podemos poner tan exquisitos en estos días. No estamos para engreimientos. José, te pido por favor que escuchemos a Nancy de Surquillo. Nancy, ¿cómo estás? Cuéntanos qué tienes en tu refrigeradora y cómo te podemos ayudar, sobre todo, José. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Nancy Condoré. Hola, Mauricio, Mabel. Gracias por entretenernos durante estos días. Bueno, yo les quería contar de que hoy estamos cocinando guiso de trigo y con huevo frito. ¿Cuántos son en tu casa, Nancy? ¿Cuántos son? Somos cuatro personas, mi mamá, mi papá, mi sobrino y yo. Y bueno, nosotros tenemos la fortuna de que vivimos, yo vivo en el cuarto piso y mi hermana vive en el octavo. Y a la hora del almuerzo bajan ellos y compartimos la comida y también a veces subimos nosotros. O sea, de alguna forma ya, bueno, igual el ascensor está desinfectado. Todos los vecinos estamos preocupados por desinfectar el ascensor o usamos las escaleras, ¿no? Querida Nancy, ese guiso de trigo, que espero nos guardes un poquito congelado, porque yo no tengo ningún rollo con que congeles el guiso de trigo, siempre puede mejorarse, perfeccionarse. Y José Verano ya tomó nota. ¿Cómo mejorar el guiso de trigo? ¿Cómo hacemos para que salga más rico en estos días? Al volver, José nos los va a contar. Quédate, José, que tenemos que ir a una pausa y todos ya estamos expectantes de cómo enriquecer nuestro guiso de trigo. Un beso para Nancy Condoré y toda su maravillosa familia que está sobrellevando todo con alegría, ¿no? Regresamos. Seguimos conversando con los seguidores de Encendidos. Todos estamos tratando de poner lo mejor de nosotros para sobrevivir en las mejores de las condiciones los días que nos quedan. Es indispensable, ¿no?, alimentarnos sanamente. Rico, ¿por qué no? Integrarnos en ese momento, los que están en convivencia de cuatro familias. O como la de Nancy Condoré, que en un edificio vive la hermana, ¿no?, y a la hora de las comidas se juntan. Y nos estaba contando que hoy hacen guiso de trigo. José Verano nos va a contar cómo enriquecer el guiso de trigo. Cómo hacerlo más sabroso. Tres tristes tigres comen en un plato de trigo. José, cuéntanos. Nos encanta el trigo. A mí también, de verdad, es una de mis comidas favoritas. Bueno, lo primero que nada, toda la comida peruana necesita un buen aderezo. Eso es vaca, cebolla y ajos. En base a eso, podemos cambiar el color del aderezo. Podemos echarle ají amarillo o ají panca, dependiendo del gusto de cada uno. Entonces, claro, una vez que cocine el trigo, le damos el punto. A algunos les gusta un poco más reventado o bien cocido, por decirlo de alguna manera. A otros le damos punto risotto. Ahora le podemos agregar queso, si tenemos en el quesider. ¿Qué tipo de queso? El queso que tengas a la mano. Estamos hablando de queso fresco, queso paria. Tener cuidado que el queso no sea muy salado, porque hay quesos altísimos en sal, ¿no? Ah, no. Tú ya le pusiste sal al trigo, más el queso salado. Sí, para eso tienen que probar el queso primero y de preferencia echarle la sal al final. Y se empiezan a echar todos y no saben qué ha pasado. Claro, sí, sí, sí. Retención de líquidos. Definitivamente. Sí. Es preferible hacer el aderezo, hacer el queso y la sal al final. Tenemos que entender que muchas personas nunca han cocinado y ahora van a tener el reto de hacerlo. Esas personas que se están enfrentando a un guiso de trigo por primera vez en su vida, ¿deben remojar el trigo de un día para otro, como ocurre con otras menestras o no? Qué buena pregunta. Yo, por lo general, no lo hago, aunque conozco de gente que sí, porque el trigo no es tan duro como un frijol, ¿ya? Se puede tomar de repente unos 15 o 20 minutos más cocinarlo cuando no lo remojas, pero no es necesario. Muy bien. O sea, la remojada ahorra el tiempo de cocción y por consiguiente gas. Hay que cuidar cada centavo. Ah, bueno. Por eso el viento de lo de este lado, sí. Ya. Vamos con otra consulta para ti, José. Mauricio sabe, ¿ah? Vamos con Ema, vamos con Ema de San Luis. Ema, ¿cómo estás? Hola, Mabel, Mauricio. Hola, Ema. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por acompañarnos en Encendidos. ¿Cómo van? Gracias a ustedes que nos dan algo, una opción diferente para no aburrirnos acá encerrados en la casa, que bueno, es lo que tenemos que hacer por nuestra seguridad. Pero feliz de verlos y escucharlos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Nosotros también ya queremos relajarnos y qué mejor que con ustedes, ¿no? Todos juntos. ¿Cómo estuviste en aislamiento? ¿Cuántas personas están conviviendo contigo? Ya que en casa estamos, bueno, mi esposo, yo y mis dos hijos. ¿Edades de los niños? No, ya son grandes, ya. De 19 y el pequeño de 10 años. Y bueno, acá tranquilos, ¿no? Nos hacemos problemas por el tema de la comida porque en realidad tenemos un jefe en la casa, que es mi esposo. Así que... ¡Ay, qué suerte tienes! No estás para esculearnos a nosotros, entonces. Bueno, sí. Yo, la verdad, en ese sentido sí sé cocinar, pero es como que ya te acostumbras a que otra persona... Oye, pero dicen, hay un dicho que dice en casa de Herrero cuchillo de palo, ¿no? ¿Y tu esposo cocina en casa? Sí. Ah, ok. Bueno, ¿qué van a almorzar hoy día? ¿Qué va a hacer el chef para los cuatro miembros de esta familia? Y José está al otro lado de la línea escuchando atentamente para tomar nota y, si es posible, también dar sugerencias. A ver, su tocayo, mi esposo también se llama José. Ah, mira. Sí, nos va a preparar hoy día un chaufa de pollo. Algo sencillo porque sí, en realidad, bueno, con el calor como que no te da muchas ganas de... No sientes mucha hambre, al menos a mí me... Me encantan todos los chaufas, todos los chaufas de pollo, de cecina, de carne, de pato, de quinoa, de chancho. ¿Tú qué le vas a poner? ¿O qué le va a poner tu esposo? De champiñones, de frejol chino. Pollito y salchichas. Sí, está bien. Está rico. Sí. Ajá. Es como para variar un poquito, ¿no? Lo bueno es que... Ya, pero ¿cuál es el secreto de tu esposo por el cual ese chaufa de pollo lo hace diferente? ¿Qué nos puede aportar? A ver, lo que él siempre dice de su fresa favorita, que para que la comida te salga rica, tienes que hacerla con mucho amor. Ya, pero además, además... Pero eso es verdad. Pregunta, ¿cómo incorpora el quión a su chaufa de pollo? Si soy honesta, cuando él está en la cocina, yo no entro. Bueno. No entro. Me gusta de la cocina. Ya. Entonces, yo creo que el chaufa es uno de los platos favoritos de los peruanos. Sí. Me encanta el chaufa. Ya hay tantas modalidades. Y también se puede hacer chaufa con quinoa. Ah, sí. Es buenísimo. ¿No? Es buenísimo. Ahora, José, ¿cómo debemos incorporar el quión al chaufa? ¿Cuál es la cuota de aceite de ajonjolí que le podemos poner? Está José hoy, ya se fue a comer su chaufa. A ver. Aquel número que usted... Me encanta. Y a todos. Todos se fueron a comer el chaufa. Un chaufa de cecina, de pollo, de pato, de... A mí me está entrando un hambre y me he quedado pensando en el trigo. ¿Cómo haces tu chaufa, mi querida Mabel? A ver, ya, bueno, pero en tiempos de crisis o normalmente. Normalmente. Porque hay que ajustarnos con lo que hay ahorita. Pero el chaufa es una salida con lo que hay. Bueno, el quión es básico y me gusta usar el aceite de ajonjolí, ¿no? Para después ya meter el arroz, que sí me gusta bien graneado a mí. Hay un chef que se llama Hugo Coya, que una vez me enseñó a rayar el quión. Lo raya, lo raya y luego lo estruja y el jugo es el que va dentro del arroz chaufa. Cosa que uno ya no lo muerde, ¿no? Saboriza más. Ahora es un chambón rayar porque necesitas una buena cantidad de quión. Sí, sí, me imagino. Y el quión no es barato. Pero si tienes por ahí un trocito de quión, cambia la modalidad, ráyalo y extrae el jugo del quión y eso pone tu chaufa. Qué rico. A mí, fuera de micrófonos, me da unos consejos, Mauricio, que los voy a poner en práctica este fin de semana. Creo que a José se le ha quemado el guiso de trigo. Mientras hablaba con nosotros, hay problemas en su casa. Tenemos una llamada más. Daniela, desde Surco. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Daniela. ¿Cómo están los ánimos, Daniela? Uy, bueno, como se puede, porque les cuento que yo vivo sola. Entonces, no tengo mucho contacto ahorita con la gente, salvo por mis vecinos, ¿no? Por las energías que nos van a hacer, entonces, y por mi familia que tenemos por vosotros. Ahora, ¿tenías el hábito de cocinarte antes del estado de emergencia o es un desafío que estás enfrentando a raíz de la pandemia que estamos viviendo? No, yo me cocino sola desde que me nieve, que es aproximadamente hace unos tres años. Y yo soy vegana, entonces... Ah, qué interesante. Es mucho más complicado para mí encontrar comida afuera. Entonces, por lo tanto, desde que me nieve yo, me dice que tenía que cocinarme adentro, porque es la manera más sencilla y en la que yo puedo comer lo que quiero y también es más barato. Entonces... ¿Crees que hay muchas personas que han escuchado por primera vez el término vegana de los que nos están siguiendo y debemos explicar un poquito qué es ser vegano? Sí, de hecho, es uno de los motivos con los cuales me llamo, porque yo sé que hay muchas personas que tienen en mente esta opción, ¿no? Los veganos, si quieres, lo puedo explicar rápidamente. Sí, es necesario, es necesario que nos ilustres. No, son las personas que no comemos ningún derivado de animales, ni los animales en sí. O sea, no comemos polio, pescado, carne, ningún tipo de animal, y tampoco los productos que sean derivados de ellos, como por ejemplo el huevo, el queso... La leche. La leche, ¿no? La mantequilla. Así es, todos los derivados. Y hace un momento tú mencionabas, por ejemplo, el puré con leche, ¿verdad? Que si no había leche, se podía preparar con caldo de pollo. ¿Y en tu caso cómo es? Yo voy a retirar mi cucharita para decir que si no tienen leche de vaca, o si, por ejemplo, van a salir a comprar en alguno de estos días porque se les sacaban por completo las previsiones, podrían, en vez de leche de vaca, podrían comprar leche de soya. Hay unas marcas que son muy conocidas, que no las voy a decir, pero... ¿El sabor cambia mucho de un puré de papa con leche de soya? No, déjame decirte que el sabor, en cuestión de leche de vaca con leche de soya, no hay mucha diferencia. También depende mucho de las marcas, ¿no? Y, por ejemplo, si lo compras en tarro o si lo compras en bolsa o en caja, porque los sabores, así como en la leche de vaca también, el sabor del tarro es distinto a la leche de bolsa. Entonces, también pasa lo mismo con la leche de soya, ¿no? Pero, en realidad, tanta diferencia no hay porque al final... Cuéntanos tu almuerzo de hoy día, que nos quedan pocos segundos, si no nos queremos perder el almuerzo de una vegana en estado de aislamiento. Es verdad que tus vecinos temen por la vida de sus helechos y sus anturios y sus roces. Porque te ven como una amenaza después de esta confesión. Pero nada, después... Para nada. Ya que es un almuerzo de puro papá. Pero no es así tú, ya me encanta un proceso de papas fritas, y yo como papas fritas a montón, pero claro que cuidando también, pues no, el tema de las grasas y eso. Pero nosotros somos como ustedes, como cualquier persona normal. Muchas gracias por compartir tu arroz integral, tu café de papa con leche de soya, tus albergitas partidas. Hay una cantidad de veganos en el mundo. Sí, sí, pero hay mucha gente que no ha descubierto el arroz integral, y el arroz integral es una cosa deliciosa. El problema es que tarda un poquito más en cocinarse, pero es riquísimo, riquísimo. Bueno, regresamos con más. José Verano ya resolvió los problemas que tenía... Con el chaufa. Con su chaufa. Y promete asesorarnos y darnos muy buenos tips. También estamos con Máximo, espéranos Máximo, regresamos después de los titulares. Tenemos más llamadas en línea de personas que nos van ilustrando. Qué interesante, mira, hoy día salió el puré de papa con leche, con leche sin lactosa, con leche de soya, con caldo de pollo, ¿no? Y con crema de leche. Esta última es buena cara y un poco grasosa. A mí se me ha quedado acá en la papada el puré de... La crema de leche. La papa con crema de leche. Sí, es un poco... Pero es rico, es rico. Y a veces, si no estás acostumbrado a ingerir tanta grasa, te puede caer un poquito mal. Todo tiene una solución, tiene una salida. Escuchemos a Máximo, me parece. Máximo está en la línea. Fátima, sí, Máximo. Desde ATE. Hola, Máximo, ¿cómo estás? Acá, bueno, ya acabé de cocinar. ¿Qué has preparado, Máximo? Cuéntanos. Ajá, como ahora estamos... Yo me encuentro solo y estoy en cuarentena. ¿Qué te has preparado? No se puede ir a comprar, por otro lado, está muy carísimo, pero hay que ser creativo. ¿Qué te has preparado? Esta comida se llama mira y calla, come y calla. Mira y calla. ¿Y en qué consiste este plato novedoso, come y calla? Ajá, sí, sí, sí. Usted se compra un huevo. Ajá. Ya, si es que quiere un huevo, dos huevos, bueno, pero lo bate. Lo da batido, bien batidito, la sartén bien caliente y se fría eso. Y su arrocito y su vaso de leche. Ese es el almuerzo que voy a tomar yo ahorita. Bueno, yo te voy a decir, Máximo, que el arroz con huevo... El arroz con huevo es... A ver, a ver. Yo tengo ya con esos alimentos constantemente. Me siento bien, no tengo anemia. ¿Cuántos años tienes, Máximo? Juego de deporte. ¿Cuántos años tienes? En realidad tengo 80 años. 80 años. Y ahorita... Vive solo, se cocina solo y tiene 80. Ya quiero salir un ratito, caminar, porque no tanto tampoco descansar. Hago temprano mi foto y aquí, ¿verdad? Y busco lo más esencial a tu vida. Pero estos días de cuarentena estás acatando, ¿verdad? La cuarentena. Ah, no, claro. No, yo estoy bien. Mi peso normal estoy llegando ahorita, parece mentira. Voy con 67.500. Muy bien. Pues yo te diré, Máximo, que el arroz con huevo es uno de los platos más ricos que hay. Bien. Máximo, te felicitamos. Qué bien llevado tus 80 años. Se te siente saludable, lleno de entusiasmo, con mucha energía. Bueno, arroz con huevo, no hay pierde tampoco. Riquísimo. Bueno, quiero recomendarles a los, de alguna manera, seguidores del buen comer o con inquietudes o cómo llamarlo, un canal de YouTube que se llama Chef en Cuarentena. Lo maneja Diego Alcántara y lo ha lanzado puntualmente por estos días. Entonces, si tienes la suerte de tener internet, no todos los peruanos tienen internet, pero si tienes internet y puedes entrar al YouTube y ver lo que está proponiendo Diego Alcántara a través de Chef en Cuarentena, es muy sencillo, muy fácil de sacar adelante y muy entretenido. Yo creo que después de la cuarentena varios van a salir con habilidades diferentes a las que tenían antes. Las culinarias, una de ellas, por ejemplo. Bueno, para despedir a José, ¿qué nos propones para almorzar hoy día, José? Mira, te cuento. Hoy día estaba pensando en hacer un ají de gallina, o bueno, ají de pollo en realidad. Ya, pero he simplificado la receta lo más rápido posible. Sí, porque es harta chamba también, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, yo también estoy lanzando recetas a través de mis redes, porque hay mucha gente que tiene problemas a la hora de cocinar. ¿Y el ají de gallina en grado de dificultad del 1 al 5 para la gente que no cocina y que tiene que hacerlo ahora? La receta que estoy haciendo está en 2.5 de dificultad. Vale, vale, a ver, cuéntanos. Ya, agarro una cebolla, la sofrio, la pico en trozos medianos, ya, el ají amarillo también. Entonces, todo eso lo sofrio con dientes de ajo y lo paso a la licuadora, junto con el pan y la leche. Ya, el pollo previamente ya está cocido y le agrego así, le agrego el caldo de pollo, simplemente se le agrega un poquito de sal. Estamos tratando de no usar glutamato, de alguna manera, y tratar de cocinar lo más sano posible. Qué rico es el ají de gallina. Ahora, partiendo de eso, ya hay muchas fórmulas, ¿no? Variantes. Que si el ají mirasol, que si el ají amarillo, que si, no sé, maní, pecana, papa, en fin. José, te agradezco profundamente la generosidad que has tenido con los seguidores del formato. ¿Y dónde te podemos seguir? ¿En las redes sociales? A ver, he modificado las cuentas, pueden seguir a través de Instagram como restaurante.tradiciones o como José Carlos Verano. Ya estoy subiendo todos los tutoriales, estoy subiendo uno diario de cocina. El de puré de papa, muy bueno, José, ¿ah? Buenísimo, sí, de verdad. Tu tutorial de puré de papa fue fantástico, muy claro, muy didáctico, ¿no? Listo, acá está, ya te sigo. La idea es de que se cocine fácil. Y ahora, si tenemos tiempo, estos 13 días, 12 días que nos quedan, podemos cocinar diario. De repente, no muchas cantidades, pero, valga, en verdad, tenemos tiempo que nosotros. Es verdad, es verdad. Bueno, José, gracias. Tenemos que irnos a una pausa y regresar con más en Encendidos.